Vale, deberíamos estar en directo, así que vamos a ir... Si lo estáis viendo desde YouTube, pues ya sabéis. Esto está retransmitido en Twitch, abajo en la descripción está toda la información, tanto el Twitter como el... Tanto el Twitter, que es donde pongo la información de cuando voy a hacer directo y lo aviso, y el Twitch, ¿vale? Directamente, ahí está el canal, así que mientras, yo voy a ir cargando esto aquí en el móvil, como siempre, y vamos a cargar la de esta de Legend, ¿vale? Para atrás, ver con aquí, lo muteamos, y ya estamos aquí, ¿vale? Tal y como lo hemos dejado. He descubierto que a este botón hay un minimapa, tío, así que guay, está chulo. Vale, eso será de alguno de los mods, vale, hoy tenemos suerte. Y vamos para allá. Empezamos. ¿Qué iba a hacer? En principio debería de... Querían zanir más, de entrar en la mina, vale. Pues tendríamos que hacer algo de la mina. Esto le queda día al día, vale. Estos son colifones. Las patatas están a punto de crecer. Bueno, le quedan dos días todavía, es increíble. ¿Qué pasa, Dani? Aquí estamos con esta granjilla. Estaré por aquí una horita o por ahí, con esta granja, y si eso después juega a la otra. O, no lo sé, yo creo que sea. O otro pasar, no lo sé. Pero con esta dejaré una horita, nada más. Eh, por cierto, voy a mirar... 9 y cuarto. Estoy en la cinemática de Lewis. Qué cinemática. Ahí hay un montón. En cuál es la del centro comunitario. Vale. Bueno, vamos ahí a la mina. Bueno, voy a mirar ante el pueblo a ver si hay algo interesante. El hacha, creo que la voy a dejar. Bueno, la voy a utilizar ahora mismo. Vale, dejamos el hacha y nos llevamos esto por si no lo encontramos. Y ya está. Ah, vale, vale. Sí, está a ser en el centro. Pues muy bien. Voy a mirar a ver si hay alguna misión. Bueno, soy tonto y podría haber... Mirad, aquí directamente. Busco un cazador de babas que elimine a cuatro babas verdes en la mina local. Pues aceptamos, ¿no? Esto creo que hay que hablar con... Con Lewis después, vale. No tenemos ningún cumpleaños, así que nos vamos a volver a la mina. Con las chirivías, si tienes de oro, las chirivías de oro, guárdalas para el centro comunitario, que te van a hacer falta. Si no tienes de oro, guárdate una o dos para regalárselas a Lewis, que es lo que a él le gusta, pero las demás las venden a él. Pero tú guárdate una o dos nada más y ya está. No, tampoco no hay nada importante. Vale, vamos a ir por aquí. Tenemos que matar... Si no me confundo, ¿cuántas babas eran? Enignar... Eh, cuatro nada más. Uh, me confundí. Vale, subimos. Vamos a la planta 15. Vale. No me he traído nada de comer, así que va muy justillo de energía, a lo mejor. Para bajar hasta la quinta... Hasta la veinte, vaya. Oh, hemos subido el nivel, eh. Una minería. Tengo que matar a las babas, así que no me puedo ir sin matar a esa baba. Eh, pero tío... Perfecto, subimos de nivel el combate también. Muy bien. Esto sí que lo voy a tirar, esto no me interesa ahora mismo. Bueno, ahora mismo ni nunca me ha interesado. Matamos al bicho este... Tengo una escalera ahí directamente. En principio lo importante es matar a las babas... Y recoger material y ya está. No me vayas a atacarme, hombre. Vale. Esos bichos son duros, eh. Parece que no, pero... Joder. Esto me vale. Mmm. Y no me confundo, esta es la tercera baba. Lo mejor es acorralarla. Contra piedras o algo. Vale. Voy a matar topos. Joder, es que son durísimos los topos, de verdad. Que me atraganto. Vale. Bajamos. Ahí podría haber algo interesante. Es que ya no puedo coger más nada, ¿no? Tenemos que comprar la mejora de la mochila rápida. Rápidamente porque sin mochila no hacemos nada. Así que es lo primero que hay que comprar. Para eso hay que ahorrar como 10.000. Así que... Lo veo difícil ahora mismo. A ver, cogemos esto. Vamos a coger... El cristal terrestre. Vamos a aplicar por aquí. ¿Por qué? Sí, te da más vida y energía, pero... Las interesantes son las de oro. Todas las demás... Tío, qué mierda, de verdad. Estoy acostumbrado a la velocidad de la otra espada. Me van a matar. ¿Qué hago yo contra tantos bichos? ¿El juego será yo de la cabeza? ¿Será yo de otra mano, tú? ¿Me he matado a las babas? No, me ha quedado una, tú. Creo que voy a matar una baba. Sí, acabo de empezar el directo, cebollis. Estoy en una nueva serie. Aquí... Jugando con mods un poquillo. Probando los mods de este juego. A ver qué tal. Tengo algunos mods instalados y... Y eso. Estoy probando esta serie para hacerlo un poco diferente a la otra. Como la otra ya voy bastante avanzadito. Creo que tengo que hablar con Lewis, ¿no? Sí, vale. Pues bien, eso. ¿Tú qué tal? ¿Cómo va la cosa? Cebollis. ¿La chiripía con estrellitas? Nada. Que es de mejor calidad, ya está. Si la tienes de plata, es mejor que la normal. Pero las mejores son de iridio. Pero eso tú todavía no puedes conseguir. ¿Qué juego? ¿El Stardew? ¿Has comprado el Stardew? Yo creía que lo tenías. No sé. Yo supuse que lo tenías ya. Voy a hablar con... Con... Con Lewis. Y vamos a llevar... No, no tengo dinero. A esto, Dani, por ejemplo. Yo he guardado una cuanta chiripía aquí. Pero... Bueno. Poca cosa. Esto creo que se lo tengo que llevar a Gunther. Esto se lo tengo que llevar a Gunther. ¿Y qué más? ¿Algo más? ¿Qué le sirve a Gunther? Nada más, ¿no? Esto. Vale. Pues vámonos. Sí, se ve diferente. Porque... Sí, es por los mods. En la granja sí que se ve un poco diferente. En la casa y eso se ve... Diferente. Y después, por ejemplo... No me hace falta ni comprar calendario ni nada. Ah, bueno. Da igual. La sabio, guárdala, Dani. Eso se guarda para más adelante. Tú guárdalas todas. No, 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 no. Los mods son... Por ejemplo. Yo le doy aquí y me sale un minimapa. Eso no significa que me vaya... Que vaya a salir en las próximas actualizaciones. Yo le doy, por ejemplo, al mapa y me sale la gente donde está. Eso es los mods. Por ejemplo, esta cueva que ha salido... Que ha estado aquí. Esta es la cueva de los murciélagos o de las setas. Según lo que tú elijas. Pero... En el juego normal es la mitad. O sea, por aquí es por donde se corta la cueva. Y esta es mucho más grande. El invernadero va a ser mucho más grande. Y muchas cosas. Son cosas que se irán viendo a... A lo largo de la serie un poquillo. Porque hay cosas que no me acuerdo. Que también he metido, pero... Ahora mismo no me acuerdo. Como cultivos diferentes. Hay árboles diferentes también. Al juego normal. Así que hay bastantes cosillas. Sí, sí. Está guay. Si una vez que ya te pasas el juego. En plan que ya tienes una granja así muy avanzada. Y yo qué sé. Y ha jugado bastante. Pues si te gusta meterle otras cosas. Pues mete más personajes nuevos. En fin, disfruta de tu recompensa. Vale, ahora me manda que busque luego... ¿No? No, todavía no. Para pensar en la jardinería. Incluso para los que seamos granjeros. Vale. Pues voy a llevar esto a Hunter. Si me da tiempo. Que parece ser que sí. Que me da tiempo. ¡Lol! Por el año 5, tú. Vaya viciada, eh. Yo también. Yo voy por el año 3. Voy a empezar el invierno ya mismo. Y lo tengo casi todo ya. Tú lo tienes que tener todo, todo, todo. A mí me falta el reloj. Y poco más que comprar. Todo lo demás ya lo tengo. Y algunos peces. Algunos peces legendarios. Pero tengo que esperar las estaciones. Así que... No lo puedo conseguir. Oh, coliflores. Me vienen muy bien. Ya, ya. El reloj es que cuesta lo suyo, la verdad. Voy a plantar estas coliflores. Que me van a venir súper bien. Y esta serie lo voy a hacer más tranquilito. En plan... La otra la... Yo estuve jugando. Me vicié muchísimo. Y... Y lo hice todo un poco así. Con prisa. Para conseguirlo todo rápido. Pero... Esta la voy a hacer tranquilito, la verdad. Yo consigo dinero... Es que los vinos, lo malo, es que son muy lentos. Lo malo de los vinos. Pero bueno. Poco a poco. Yo no tengo bulla tampoco ya en la otra... En la otra granja. Por conseguir reloj. Por ejemplo, también. Otro de los mods. Te lo voy a enseñar ya que está por aquí. Te lo voy a enseñar un segundo. Voy a regar. Si yo pico... A este tío. Mira. Y me pone el rango que tiene... El espantapájaro. El rango que cubre. Tanto del espantapájaro. Como de las casas junimos. Como... Como de los aspersores. Y todo eso. Así que... Guay. Y también hay otro mod que me mejora un poco... Lo que viene siendo la jugabilidad. En plan... Que a donde apuntes. Es donde el tío riega. Y no... Me haga la troleada esa de... De que riegue al otro lado. Son cosillas que... Para mejorar un poco el juego. Para... Pueden meter personajes nuevos también. Pueden meter un pad de textura... Que cambie todo el juego. Lo que pasa es que yo no quiero que me cambie la otra granja. Entonces... Ese es el problema. Si metes un pad de textura. Es que... Sí, sí. Yo tengo los de junimos también. Que me recogen las cosas solas. Excepto cuando llueve. Cuando llueve los tíos no recogen nada, eh. No recogen una mierda los tíos. En la mía normal... Es la normal. La granja clásica de toda la vida. En esta es la de las cuatro esquinas. Es un poquito más grande. Y son cuatro esquinas iguales. O sea, esto... Cuatro veces. Aquí hay una. Aquí arriba hay otra. Que es donde está... Mi casa. Aquí está el invernadero. Aquí hay otra esquina igual. Que es la anterior. Y aquí hay otra esquina. ¿Vale? Y aquí abajo. En esta esquina. Hay como... Eh... Una mini cantera. Está por ahí abajo. Está aquí abajo. Hay como una mini cantera también. Y puede picar minerales. Ya, pero... Qué casualidad. Que llueve... Y me crecen todos los cultivos. Y tengo que recogerlo ya a mano. Cuando no llueve... No crecen los cultivos. Mala suerte la mía también, eh. Eh, mirad. Tenemos escalera por la minería. Ah, mirad. Anillo. Vale. Vale. Cosa que no recuerdo nada. Vale. Hoy vamos a tener suerte también. No hay nada de cocina. Vamos a asegurarnos. Pero... No. No tenemos nada ahí. Así que... Vamos a regar y poco más. Eh, eh, eh. Vamos a regar. Tenemos dinero para ir a abrir las que ahora. Solo he quedado un día a las patatas. Y me ponen los días que le faltan a los cultivos. Si te fijas. También. Son detalles sin tontos. Le he metido pocos mods. Son unos... 19 mods. Si no me confundo. Si no he leído antes mal. Cuando cargaba el juego. Lo malo es que no consigues logros, por ejemplo. Aquí no hay logros. Bueno, está esto. No, es que no hay logros. Eh, eh. Espera. ¿Hay logros? Ah, sí. ¿Esto qué es? Bueno. No sé. Pero logros de Steam no hay, por ejemplo. Porque esto no está conectado a Steam. Ya, ya. A ti no te sale si es un mod. A mí tampoco me sale en la granja normal. Pero es por cambiar un poco el juego. Porque tenía pensado en crearme otra granja. Y empezar de cero. Pero digo, empezar otra vez era así un poco aburrido, ¿no? Digo, pues le meto algo diferente. Y así, pues me entretengo. Eh, podemos ir a pescar. Que nos sacaríamos bastante dinero. Y podíamos ir a Gunther. Eh, a Gunther a... A ver si lo digo. El hacha lo dejamos. La azada me la llevo. La espada la dejamos. Al pico lo dejamos. Me llevo la azada y la pesca. Y ya está, ¿no? Que yo sepa, ya está. Vamos a ponerlo aquí. A Clint vamos a llevarle las geodas. Pero se me hace súper raro no andar, por ejemplo, con el caballo. El tablón tendría que mirarlo todos los días. Eh, te creeré un montón si me traes un ejemplar de judía verde. Eh, no tengo judía plantada, creo. Bueno, voy a aceptar porque no me acuerdo si tengo judías. Es que me lío todavía, como no sé dónde estaban las cosas. Vale. No sé si tengo judía. Y esto. Esto ya lo tengo desbloqueado, ¿no? Vale, pues esto lo podemos completar ya, por ejemplo. Y me dan semillas, ¿no? Creo que sí que me daban semillas. Y es que ahora iré a completar esto. Esto es lo único que tenemos, ¿vale? Estos son maderas. Y... vale. Nada, nada, nada. Vamos allá. Ya, ya. Y yo noto muchísimo la diferencia. Voy súper lento. Ahora mismo. Yo sí. Yo era de gastarme todo el dinero en semillas. Y plantarla. Y mirad la pesca, chavales. Mirad la pesca. Esto es una gloria bendita. Mirad, ¿eh? Esto es gloria bendita la pesca. Gloria bendita. Sin hacer nada. Se acabó. Ya he pescado. Ya, con una vez que me he pasado la pesca, tengo suficiente, la verdad. Pero te recomiendo que te gastes todo el dinero en semillas. Pero que consigas rápido el aumento de la mochila, ¿vale? Que se compró en Pierre y cuesta 10.000. O 5.000. Creo que la primera cuesta 5.000 y después 10.000. No lo sé. No me acuerdo. Pero míralo porque te recomiendo eso. Como primero. Yo en la otra cuenta sí que me lo estoy pasando entero la pesca. Y me faltan creo que dos peces legendarios y dos normales. Pero los dos normales creo que tienen más tela que los legendarios. Pero de todas formas tengo que esperar a la temporada. Sí, sí, ya. Todavía... Pero bueno, ve gastándotelo en semillas y ve comprando semillas que después te dará dinero, ¿vale? Así que... Estuve gastándotelo en semillas. Yo me lo gasté todo en semillas y me salió bien. Ahora sí... En este juego creo que no hay forma de perder. Creo que siempre ganas. Vamos a poner todo esto por aquí. Perfecto. Nueva recompensa que es... Recoge recompensas... Para verano, melón. Bueno, me lo llevo y ya por lo menos... Lo tenemos. Voy a ir al centro comunitario. A hacer eso. Vale, está bien. De patada mismo. Sí, sí, cualquier... Si estás en primavera, la coliflor es lo que más da. Pero ten cuidado con los días. Y recuerda que son 28 días. La coliflor es lo que más da, pero también muy cara. Entonces... Tengo judías plantadas. Tengo judías plantadas. De hecho vienen a aceptar la misión, ¿no? Dos días. Y a esto le queda... Ocho días. No, no, no llego ni de coña. Ni de coñísima llego. Me voy a llevar esto, esto, esto y esto. Estos cuatro al centro. Tengo algo más que me sirve para el centro. Creo que no. Aquí ya no. Vale. Me voy al centro rápido. Vale, perfecto, cebollín. Vale, perfecto, cebollín. Que disfrutes. Es que este juego es muy enfermo, tío. Una vez que empiezas a jugar y empiezas a engancharte... Es enfermizo. Es enfermizo. Tengo doscientos, bueno. Poco a poco, tío. Si es que al principio la cosa va lenta. Mira, yo estoy con cincuenta y ocho. La cosa al principio es farmear, farmear y farmear. Todo el rato, así que... Vale, a ver qué semilla me daba. No te he completado. Primaverales. Treinta, chaval. Para yo regar treinta semillas más... Telita, eh. Vale, me desbloquean otra zona ya. Pero doscientos para la semilla que me recomiendas... Doscientos. Pues te recomendaría... Que no te lo gastaras. No te gastes esos doscientos. Si tienes cosas plantadas, no te lo gastes. Si no tienes cosas plantadas... Gástatelo en chirivías... Chirivías. Porque es que patata va a poder comprar cuatro patatas. Pero si tienes cosas plantadas... Te recomiendo ni que te lo gastes. Pues no te merece la pena. Si acabas de recoger las patatas, pues... O plantas judías. Plantas judías. Esto, cuando lo plantas... Después va creciendo solo. Así que... Si quieres plantar eso... Yo voy a plantar unas cuantas por aquí. Tampoco voy a plantar muchas. O si, yo las voy a plantar todas. Que me voy a dejar toda la energía. Bueno. De bueno. No gastamos toda la energía ya. Tampoco nos pasa nada. Son muchas, tío. Voy a plantar por aquí. Por aquí. Pim, pum, pum, pum. Vale. Y ahora ya por aquí me deberían de caber. Diez. Vale. Voy a coger la regadera. Vamos a hacer esto, esto y esto. Hola. A ver si tengo energía para pescar. Que no creo. Pero como los peces son tan fáciles a lo mejor de conseguir. Puedo pescar para comer también. No tengo lo de la pesca fácil. Podría abusar un poco de eso. Pero tampoco quiero abusar. Porque si no me va a resultar muy fácil. Conseguir dinero y todo. Sin agua, tío. Después hay que ir mejorando la herramienta. Que por ejemplo, para mejorar la regadera lo que tienes que hacer es esperar, mirar el tiempo. Y cuando te diga que va a llover, mañana, que al día siguiente va a llover, pues eso. Riegas y te vas a mejorar la dehesa. Y el día que llueve no tienes que regar. Y ya al día siguiente la recoges. Y así no pierdes días de riego. Vamos a talar un poco y a picarnos. Son las 3 y 10, pero no es que no tengo energía. Así que... Me podría llevar estas dos cosas. Comer y ir a la mina. Voy a avanzar un poco a lo mejor. Bueno. Me ha limpiado un poco lo que viene siendo la granja. Y ya está. ¿A qué hora ha empezado? No me acuerdo. La de la 25 también. Vamos a aplicar por aquí y ya está. A ver, en habilidades, ¿cómo vamos? Habilidades. Vale, en minería 2. Pesca 0, eh. Tendré que mejorar la pesca ya. Si me pongo a talar el árbol, voy a abrir de toda la energía en un momento. Así que prefiero picar más. Y ya está. Me pone nervioso. Esto no esté ordenado. Aquí. Vale, guardamos todo esto. Vale. Pues no me voy a dormir. Empiezas a cansarte ya. Lleva 28 minutos. Vale. Las geodas lo que te dan son minerales. Que después los tienes que entregar al museo. Que tienes que entregarlo aquí. A donde es un hotel, aquí abajo. Que es el museo. O biblioteca, como lo llames. Y ahí es donde tienes que entregar lo que te den las geodas. Que después lo tienes que donar. Y te van dando recompensa. Y completarlo. Tienes que completar. Todos los artefactos. Que es con los gusanos. Y después los minerales. Es con las geodas. Con las diferentes geodas. Así que. Manos a la obra, crack. Bueno, y también hay que llevar minerales de estos normales. Que te encuentras tú. Tú en la mina por la cara. Por ejemplo, el cuarzo te lo encuentras tú. En la mina y lo coges y ya está. Sí, tienes que ir al museo. Entras con un artefacto o lo que sea. Y le das a donar y ya está. Aunque cuando vas con un artefacto en la mano. Ya te salta una cinemática. Y ya puedes donar y listo. Pero ya está. Es fácil. Te lleva los artefactos o cualquier cosa. O minerales que tengas que donar. Mira, el truco. Para saber si lo has donado ya o no lo has donado. Es que aquí. Cuando, por ejemplo, es un mineral. Te pondrá. Hola, vale. Te pondrá Gunter. Te podrá explicar lo que es. O algo de eso te pone el mensaje. Pues si te pone Gunter. Pues tienes que llevárselo a Gunter, ¿vale? Si no te pone que. Si no te pone Gunter. No se lo tienes que llevar, ¿vale? Puedes hacer lo que quieras con el mineral. Es que yo ya no te puedo decir un ejemplo. Pero, por ejemplo, en vez de una sustancia resinosa. Te tiene que poner Gunter. Te explicará lo que es esto. Y ya está. Y listo. Venga. Vamos a dormir porque ya. Estoy. Vale. Vamos a dormir. Estoy sin energía nada. Sí, está ahí aprendiendo el novatillo a jugar. Estamos enseñándole un poco. Hoy es el cumpleaños de Vicen. La reina de la salsa. ¿Por qué no me sarta lo de la reina de la salsa? Debería de sartarme ahí. Sofrito. Ah, porque ya lo sabía, ¿no? Oh, me van a dar el perro. Tranquilo. Si poco a poco, si el juego es muy intuitivo. ¿Ves a este perro? Sí, lo veo. Me gustaría tener un perro. Lo he encontrado sentado frente a la entrada de tu granja. Creo que es callejero. Pobrecito. Pobrecito. Vale, ¿qué tal? ¿Cómo va? Parece que le gusta estar aquí. Ey, ¿no crees que te vendría bien un perro en la granja? Bueno. Sí. Hostia, Rex. Rex. Un policía diferente. No, el mínimo que te puede quedar de cero y ya está. No pasa nada. Tío, ese... Vale, se llama Rex. Un policía diferente, por Dios. Nada. Chao. Todo pesado, tío. ¿De verdad lo tengo que llamar Juan? No, es broma, es broma. Como la serie policía. Sí. ¿El qué? ¿Juan o Rex? Hombre, Juan no queda muy épico, la verdad. No, es broma. Mira, lo voy a llamar Juan. Pero por ti ya vale. Vamos a ponerle Juan. Vamos a ponerle Juan que... Que si no es esta mujer, si el perro después no es importante. Juan. Sí, vale. Qué broma, vale. Es broma. Qué tonta de viejo. No me lo esperaba. Tío, es que ha saltado Rex por la cara, tío. Vamos a llamarlo Juan, ¿vale? Vamos a llamarlo Juan. Y así, vale. Está contenta. Vamos a llamarlo Juan. Juan. Un perro que se llama Juan. Ese es el caso que le voy a hacer yo, ¿eh? Venga, pequeño Juan. Madre mía, pequeño Juan. Hola, pequeño Juan. Pequeño pado Juan. Ahora sé un buen perrito. Perfecto. Tenemos a Juan. Hombre. No esperaba menos, la verdad. Después de ponerle ese nombre al perro. Ya me puede creer infinito. Sí, es un castigo. Al perro, al pobre. Ah, mira, tenemos patatas. Patatitas. Y seguimos regando por aquí. Joder, estoy muy feliz. ¿Qué te pasa? Porque se llama Juan el perro. Está muy feliz. El agua, tío. Nunca me fijo en el agua. Vale, no creo que regrese eso. Se va yo de menos regar esto, ¿eh? Ahí está, ¿vale? No, hombre. Vamos a ver a Juan ahora. Vamos a ver qué tal está. Vamos a poner esto aquí. ¿Hace falta patatas? ¿Me hace falta patatas? Ah, sí, una patata. Vale, hace falta. Vale. Hostia, que se ha abierto la pincera también, ¿eh, tú? Vale. Pues. Vale, pues voy a llevar todo lo que pueda iluminar. No hace falta. ¿Hace falta? Hace falta. Esto. Esto. Una chiribía. Que me hace falta. Y creo que... Eh, piedra, ¿vale? Pez, sol también. Vale. Vale, estoy en continuación. Lo guay es que me pone ahí a donde te hace falta y ya está, tío. Vale. Pues voy a vender todas las patatas. La de oro la voy a guardar. Y voy a guardar... Una normal y ya está. Ya está. Esta la guardamos. Y me llevo la normale. Y vamos a entregar todo esto. Perro, 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 perra. Ahí está. Tenía que terminar con el lo de perra. Pa, 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 pa. Vale, ¿ha jugado? ¿O no ha jugado? ¿Cómo llevas tu granja? ¿Vas bien? ¿Vas mal? ¿Dónde tenía que entregar esto aquí? Entregamos esto. El pez, sol, es en verano. Que debería ser. Aquí, vale. Vale, voy a entregar lo de la chirivía y eso. Chirivía y patatas. Aquí, la chirivía, la patata. Y listo. Lo demás ya cuando se vaya consiguiendo... Hoy es el cumpleaños de Vicen, pero no tengo nada para regalar la Vicen, la verdad. O por lo menos no sé qué regalar. Tablón, busco un cazador de babas que elimine a ocho babas verdes en la mina local. 480. Me iba a poner a pescar, pero creo que me merece más la pena ir a matar las papas, ¿no? Las semillas de arce es para plantar árboles. Estos árboles. Que después te dan... ¿Cómo se llama, tío? La savia esa especial. Tú guarda las semillas, yo las guardo. Yo las guardo y después las voy plantando en una esquinita. En plan, te vas a una esquina abajo en el mapa de tu granja y la empiezas a plantar ahí. Y ya está. Para quitarla del medio. No tengo mucho tiempo para jugar, pero la última vez terminé de poner un poco más linda mi granja. Muy bien, vale. Vale. Está muy bien eso. A ver, vamos a bajar a ver si puedo llegar al nivel 20, que no lo creo. Muchísimo bicho, tío. Y yo tengo cero resistencia. Yo también estuve... Bueno, ahora después me pondría a jugar un ratillo. A la otra granja. Y verás como llevo... Llevo los adornos. Guay, hay un montón de cobre. Voy a coger cobre, que es importante. Vale. Lo malo es que no tengo nada para comer, pero bueno. Cogemos esto. Lo matamos al visto este. Ah, mirad, nos da la escalera y todo. Vale. Ahora no aparece ninguna baba. Ahora que queríamos dar babas. Eh, babas. ¿Alguna baba más por aquí? Nada. A ver. Aquí hay alguna baba. Voy a tener suerte. Se supone que... Que debería de encontrar escaleras rápidas, ¿no? Jarabe, eso. Da jarabe. No me salía la palabra. El jarabe de arce, ¿verdad? El más importante es el jarabe de roble. Para... Después los barriles. Jarabe de arce, bueno. Te sirve unos cuantos, vaya. O que ponga un... Te sirve unos cuantos, pero... El más importante es el de... El de roble. No calculo la velocidad de esta espada, tío. La escalera, por dios. Escaleritas. Vámonos por abajo. A ver si encuentro la escalera rápido. No. No me vayas a pegar. Sí, sí. Tú plantalo. Más que nada es para que no te quedes sin madera. Eso es lo primero. Y después para eso. Para los jarabes. Que... Después es importante para hacer algunos presteos. Y me he cansado. Y me he cansado y no tengo nada para comerla. Así que... Me tengo que ir a dormir. No. Sí. Voy a picar estas dos por si hay escalera. Me he cansado. ¡Oh! He llegado al nivel 20, vale. Nueva espada. Perfecto. Sí, tengo que matar. Vamos. Es la misión. Lo siento, vale. Sé que te he decepcionado un poco. Pero... Es la misión, mira. Yo no me la invento, eh. Entrega, entrega. Bueno, esto no lo voy a poder hacer, creo yo. No tengo judía todavía. Tengo que matar 8 babas. Llevo 3 de 7. 3 de 8. Vámonos para arriba. Salir de la mina. Vámonos. No tengo nada, nada de energía. Bueno. Vale. Vale. Vamos a poner... Vingotes de cobrantear. Y qué más puedo ir construyendo. Vamos a ver si es importante ahora mismo. Importante, importante en nada. Voy a construir otro cofre. Estoy aquí con un cofre haciendo... El paraguayla. Bastante duro. Hostia, he cogido una de maderas. Perfecto. Vale. Cogemos esto. Esto lo dejamos ahí. La espada de esta la guardamos. Y vamos a construir otro cofre. Aquí. Este va a ser de color verde. Y vamos a llevar todo esto. Como no tengo la otra naranja, vaya. Todo lo que sea de cultivos y eso. A la otra. Esto y... ¿Qué más? Algo más de cultivos. No. No hay nada más de cultivos que yo veo. Así que... Lo de cultivos aquí. Esto no es. Esto sí. Esto sí. Vale. Vale. Bueno. Sí. Pero él ahora mismo... Mejor que lo vaya plantando en su... En su granja. Y listo. Y que se deje de... De buscar... Por ahí. Voy a dormir. No tengo nada que hacer. No tengo nada más. Voy a mirar cuánto cuesta la mochila. Nivel 2. Sí, pero a él ahora mismo le sobra el espacio. Así que... Que lo ponga por ahí y ya está. Bueno, que lo vaya plantando. Todavía no puede conseguir carave. Joder. Que cierran los miércoles, tío. Pero por Dios. Qué casualidad que tenga que unir yo un miércoles, tío. No tengo nada de dinero. Sí. Sí puede... Sí te puedes unir. Si te construyo una... Una casa que hay. Para invitados. Te puedes unir, claro. Pero tengo que construir esa casa. Y después te puedes unir. Ah, mira. Tenemos ya mayoneseras. Tenemos vallas. Vale. Y 920 que da las patatas, eh. ¿Qué va? ¿La casa esa? No, no. No sé, no recuerdo. Pero yo creo que no. Que es fácil. De construir, vaya. Lo que no sé. Es que si solo puedes invitar a un amigo. Cuando tienes una. Y solo puedes invitar a ese amigo siempre. O puedes invitar al que tú quieras. He perdido mi hacha. Vale. Ahora tenemos que ir a hacer lo del hacha de error. Es lo que no me acuerdo. Bueno, no me acuerdo no. Que no lo sé. ¿Qué hay ahí? Ah, mira. Esto es otro de los mods. Que me pone que el perro necesita caricia. Y esto me lo pondrá en las vacas. Y en las cabras y eso. Y las que estén ordeñadas y las que no estén ordeñadas. Bastante guay. Muy fácil. Le das aquí. Y te vas a... Eh... Bueno. Aquí no me lo pone como no estamos en... En multi. Pero te dice código de invitación de amigo. Y te doy el código y te unes. Así de fácil. Sencillo y para toda la familia. Creo que voy a comprar unas cuantas patatas, eh. Veo cuántas cuantas patatas me caben ahí. Oh, no. No voy a comprar patatas. No voy a comprar patatas porque creo que no... Que me merece más la pena guardarme el dinero. Y encima ahorro un poquito de energía. Que quiera que no. Siempre viene bien guardar un poco de energía. El agua, tío. Sí. Me aparecerá el código. Para poder invitar a la gente. Tú que te quieres, unir a mi partida. Yo en mi otra partida tengo hasta cosas para... Por si alguna vez invitaba a algún amigo o algo. Tengo armas y cosillas para darles, vale. Por si alguna vez hacía falta. Eh... Voy a mirar lo de la mochila. Y voy a ir rápidamente a la mina. Fácil y sencillo. Es de... Es de líder. Hostia. Ahí estamos hacendados al poder, tío. Estamos hacendados. Eh... Calendario no quería mirar. Quería mirar esto. Arenque. Eso creo que se pesca en el... En el océano, puede ser. Vamos a aceptar la misión. Pero tengo que hacer antes la misión de las babas. El hacha, vale. Y antes debo hacer la de las babas, que la voy a hacer ahora. Voy a mirar cuánto cuestan las cosas estas. Ah, 2.000 nada más. La primera mejora cuesta 2.000 nada más. Ah, mía. Entonces, estamos aquí ya. Me voy a terminar. Eso es verdad. Los padres de Dani trabajan en un Mercadona. Y no hace mucho. Hace menos de un año. Estuve en el Mercadona donde trabaja tu madre. No sé si tu padre también trabaja allí. En el mismo. Pero vi a tu madre. Estaba en la caja. Estuve por allí. Bueno. Bueno. No sé si hacen contrato de una semana nada más. Pero. Bueno. La misión de hoy. Matar babas. Si la energía me lo permite. Porque parece ser que no me lo va a permitir. Ah. No llega. ¿En serio? No voy a picar porque no quiero gastar energía. Apagabicho. Perfecto. Me gustaría poder pasar para allá. Por aquí. Y ahora para arriba debería haber más babas, ¿no? No hay ni una más, tú. Es que parece que pide una misión de babas para que no aparezcan. Es que está por aquí dando pulsarte. Mirad. Ni una babas. Se han escondido todas. No hay ni una babas. Joder. Qué casualidad, tío. Estar un cangrejo. Vale. Vamos a ver si podemos bajar. Parece ser que no va a haber piedra por aquí. Con la escalera quiero. Vale. Aquí. Seguimos bajando. Y por aquí no habrá babas, ¿no? No veo babas. A ver. Adiós, Dani. Qué mala suerte, por dios. Yo no soy mala persona. Matar babas no es de mala persona. Mira, ahí hay babas. Hostia. Hay un montón de bicho antes. Oh, escalera. ¿Qué prefiero? ¿Babas o escalera? Eh, hay que ir a por las babas. Bueno. Voy a por las babas. Voy a por vosotras. Vení con papi. Os voy a reventar un poquito. Uh, madera noble. Pa, 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 pa. Qué tiro, qué tiro, qué tiro, qué tiro. La babas. No me sirve para nada. ¡Oh, espada! Esta espada es mejor, ¿eh? Qué tiro, qué tiro, qué tiro. El topacio se lo he llevado ya. Voy a tirar esto un momento. Me voy a comer la zanahoria. Y así puedo bajarme al piso. Usa la escalera. Porque tengo que hacer la misión, ¿vale? Que no me puedo ir sin hacer la misión. Si yo es por la misión, te lo juro, ¿eh? No disfruto nada matando a las babas, te lo juro. Prometidísimo. Hostia, chaval. Qué diferencia de espada, tú. Venga, me voy. Me voy a seguir buscando. A ver, cuando termine la misión te juro que ya no mato más babas. O por lo menos lo intento. Me queda una baba nada más. Pero yo no es por hacerte sufrir, pero esta baba está muerta. Ya está. Ya está hecha. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que ir... Eliminar monstruo. Tengo que ir a hablar con... Con Lewis. Voy a terminar de picar un poco, por lo menos. Ya gasto toda la energía. Vale. No hay cobre ni nada, ¿no? Debería de subir y coger árboles. A lo mejor, mejor que piedra. Así que me voy a salir de aquí. Voy a hablar con Lewis y ya... Y ya miramos eso. Si no fuera por lo del perro Juan, no fuera tan amable con lo de la baba. Bueno, no pasa nada, ¿vale? Una baba más, una baba menos. Sí, un montón. Las menas de cobre, guardatelas. Las menas, después hay que meterlas en el horno y calentarlas con carbón. Sí, señor. Lo que ha dicho Vale es eso. Te las guardes cuando tenga cinco. Las calentarlas en el horno, vaya. Como yo, por ejemplo, mira. Tengo doce, lo que no tengo es carbón. Pero bueno. Por ejemplo, coge todas las menas que tenga, coge el carbón y mete las menas. Y te dará el lingote. Vamos a guardar topo ácido. Vamos a guardar... Uy, esto no va aquí. Esto va aquí. Esta arma ya no la quiero para nada. Y... Esto tampoco. Quiero el hacha. El hacha y a lo mejor... La azada. La azada y la pesca a lo mejor. Y la geoda ahora mismo no me corre muy bien. Así que la dejamos por ahí. Voy a buscar a Lewis. Rápidamente. ¿A dónde está Lewis? Lewis... Lewis está aquí. ¿No? Espérate. ¿Mapá? Lo he visto aquí, ¿no? Está en el salón. El horno tienes que conseguir... Bueno, tienes que ir a la mina. Eso es lo primero. Son 20 de cobre. Son 20 de cobre y... Y de piedra, no me acuerdo, pero ahora te lo digo un segundo. Espérate, tienen que ir clink y darte la receta del horno. Son 20 menas de cobre y 25 de piedra. El salón se anima bastante por la noche. Si a veces echamos monedas en los togadicos. Ahí a tope. Me gusta pasarme una vez a la semana así para ver cómo va todo. O sea, se pasa los jueves. Pues me voy a talar unos arbolillos. Perfecto. Pues entonces ya saben. Teniendo la receta ya saben cómo se hace. Y después de dar los lingotes y guardar los lingotes, que es para mejorar la herramienta y para otros crafteos. Que más adelante descubrirás. Ahora eres un pequeño paraguas y todavía no lo sabes. Pero después ya sabrán más crafteos y más interesantes. Patata de oro. Guardala. Yo la de oro la guardo. Pero guardo una. Por tenerla. Modo colección. No sirve para nada. ¿Qué pasa, vale? ¿Cuál era la otra misión? Un arenque. El arenque se pesca en la playa. Voy a ir a la playa rápida. Es que en esta... ¿Por aquí se va directamente a la playa? Sí. Se va por aquí, vale. Sí, que la ha salido de oro significa que la ha salido la estrellita de oro. No como la calabaza. Te liaste, güey. Pues muy fácil. Vas a la tienda y las semillas que te venda son de esa estación. Y si no, pues... Te pones encima de la semilla y te pones de qué estación es. Pone crece en primavera, florece en verano. Así. Fácil. Voy a intentar pescar un arenque. Que creo que es aquí, ¿no? Si no me confundo. No lo sé bien, eh. Mira, aquí está Willy, exactamente. Voy a ver si pesco un arenque para él. Tío, cada vez que... Yo qué sé, puede llevar un poco de control, ¿no? En plan... Aquí arriba... Se supone que cada símbolo es de una de las estaciones. Pero no sé en cua... Mira, vale. Mira qué fácil es esto. Uy, no he conseguido. Arenque, mira. Ya tengo un arenque. Eh... Arenque, párate. Perfecto. Pues ya tenemos arenque. 90 de euros más. Vale. Y si no miras el calendario, tío. En el calendario también te viene... Pero de todas formas, ¿cómo se te olvida en qué estación estás? Si cuando vas a plantar, en cada semilla te dice qué estación estás. Casi, vale. Se empieza por la primavera. Por lo menos aquí, vaya, en el juego. Pi, 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 pi. En el juego empiezas en primavera. Me voy a ir ya porque no pesco nada, ¿no? Es difícil pescar, ¿eh? Me gusta un trabajo. En casualidad, siempre hago perfecto. Ya subí el nivel de la pesca, me voy. Debo traer 300 de madera aquí. O hay una almeja para vender. Ah, mira, la cinemática de Linus. No tengo ni idea. La del icono, no tengo ni idea. Parece que esos malditos mapachas han vuelto a limaña inmundas. Ha venido en el momento adecuado, muchacho. No sé, nunca me he fijado en los simbolitos de esos. Yo siempre he sabido en qué estación estoy, vaya. ¿Puedes hacerle un favor a este viejo? ¿Puedes ir por mí a espantar a esos mapaches? ¿Qué hay detrás de las esquinas? Para... No paran de venir a molestar. Gracias, asegúrate de pegarle hasta el susto que no vuelvas nunca más. Vale. A mí también. Yo siempre le doy todas las cosas que me voy encontrando por el suelo. Es lo único que le doy de verdad de regalo. Era yo, lo siento. Encuentra mucha comida fresca y caliente en esos cubos, cosas que se van a echar a perder. Yo no las recojo. Sí, puede ser. Sí es. ¿Cree que lo que hago está mal? Sí es asqueroso. No es una lástima que la comida se echa a perder. Sí es ilegal. No. Pero debería conseguir trabajo y dejar de vivir a costo de los demás. ¿Qué le digo? ¿Qué le digo? ¿La segunda? ¿O la tercera? ¿O la cuarta? No sé cuál es mejor. La verdad. No, es una lástima que se ha hecho. Gracias, Legend. Sabía que serías alguien de venta abierta. Yo no me siento mal por lo que hago. No hago daño a nadie. La verdad es que no hace daño a nadie tampoco. Da igual. Mientras que recoja toda la basura que tire fuera, puedes irte a casa. Prometo que no rebuscar más en el cubo de George. Puedes decirle que has espantado a los mapaches para siempre. Perfecto. Ahora vas al siguiente cubo. Y lo vuelven a pillar. ¿Pero qué le digo? ¿Si no me da otra opción? ¿Si la otra opción era más fea? ¿Algo que se busque trabajo? ¿Es lo que hacía el Linux? Si necesitas comida solo tienes que pedirla. No quiero que nadie en Pueblo Pelicano pase hambre. Hostia Gus, pues voy pasándote unos platitos para allá para arriba. Que aquí tengo más hambre que el perro un ciego, eh. Toma, tengo una cesta llena de buñuelos de calabacín para ti. Bueno, pues ya sabes. Manda una para arriba también. Asegúrate de mojarlo en mi salsa marinera picante. La salsa también, por favor. Vamos, acéptalo. Que asco, tío. Asquera gente, tiene una suerte. Y yo me voy con la barriga vacía a la cama, tío. Todos los días. Y sin energía. Ni un platito me das a mi Gus. Ni uno. Cabrón. Yo los tengo que comprar todos. Este personaje... Usa magia negra para hacer despertarse. Sí. Un poco de magia sí que utilizo. Hostia, eh. La granja está como un poco oscura. No sabía yo. Pero... Eh, esto me hace falta. ¿Y este? El arenque no. Pero este sí que me hace falta. Entonces lo voy a guardar aquí. No me ha guardado que ese me hacía falta. Y esto va aquí. Ahí me pica el codo. Pues voy a dejar por aquí esta granja. ¿Vale? Día 12. Y... Ahora dentro de un ratillo. Dentro de media hora por ahí me pongo con la otra. Me voy a poner con la otra. Vale, pesca nivel 1. 150. 180. De todas formas, muchas gracias por estar... Por pasaros. Y... Y ahora si estáis, pues echamos otro ratillo al ladrón acá. Chao.